¡Hey! ¿Qué onda? Hoy les traigo una receta de una ensalada de pasta buenísima. Esta es una receta base, pero tú puedes ponerle los ingredientes que más te gusten. Voy a echar algo en una ollita. Vamos a agregar sal, la tapamos y esperamos a que empiece a hervir. Mientras el agua esté hirviendo, vamos a preparar todos los ingredientes. Yo le voy a poner espinaca, jamón serrano, quesito mozzarella, chícharos, tomates cherry, pepinitos, cebolla morada, esta a lo mejor se la pongo solo a mi plato y no toda es la pasta. Arándanos, no sé si ya dije arándanos, albahaca fresca, almendras que voy a tostar, obviamente la pasta y para el aderezo voy a usar este Sesti Italian Fat Free Dressing que me encontré por ahí en el súper y vamos a ver qué tal queda. Una vez que el agua empiece a hervir, vamos a agregar la pasta y cocinar de acuerdo a las instrucciones del empaque. Yo la cociné por 12 minutos. Partí los pepinos en mitades a lo largo y después en cubitos. Los vamos a agregar en un bowl grande y después las espinacas las encimé una arriba de la otra. Las hice rollito para partirlas en trozos medianos. Ah, pero yo quería afilar mi cuchillo, ni modo, los gajes del oficio. A falta de curitas un pedacito de papel y cinta adhesiva. Como nuevo. De uno a dos minutos antes de que esté la pasta cocida, le vamos a agregar el chicharro congelado y después lo vamos a colar. Agregamos al bowl los arándanos y después vamos a aplicar la misma técnica de la espinaca con la albahaca fresca. La hacemos un churrito, pero esta vez la vamos a picar finamente. Por favor, no se corten un dedo. También la vamos a agregar al bowl y ahora vamos a partir en mitades los tomatitos cherry. Con nuestras manos vamos a separar en pedazos más pequeños el jamón serrano y también lo agregamos al bowl. Tostamos las almendras en un sartén y después las vamos a pasar a una servilleta para que se enfríen un poco. Esto también lo puedes hacer en el horno. Vamos a agregar toda la pasta al bowl. Ocupamos un bowl más grande. Después agregué las bolitas de queso mozzarella, pero las partí en la mitad con mi mano. Si no encuentras las bolitas, puedes comprar una barra grande y partirla en pedacitos. Cuando las almendras ya no estén calientes, podemos incorporarlas. Después vamos a mezclar muy bien nuestro aderezo y vamos a agregarlo. Yo terminé usando como media botella para todo este bowl. Puedes comerlo al instante, pero entre más tiempo lo dejes en el aderezo, más rico va a saber. Casi se me olvida la pimienta. Lo mezclamos una última vez y ahora sí estamos listos para probarlo. En verdad estaba muy rica. Deben de probar esta receta. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.